Música Soy Idekel Morrison y estoy complacido de que podamos reencontrarnos en esta nueva entrega de Tecnoclick. Acaba de salir al mercado, de ser presentado el nuevo sistema operativo Windows 10. Un sistema operativo es lo que hace posible el funcionamiento de dispositivos electrónicos en un primer momento, computadoras de escritorios, ya dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes. Es importante abordar el tema porque desde Windows 8 y cuando ahora se da el salto a Windows 10, se está generando un cambio relevante, trascendental, en la forma en la que los usuarios utilizan sus computadoras y sus dispositivos móviles en sentido general. Primero queremos colocar un gráfico del market share o la distribución del mercado de los sistemas operativos. Es impresionante como más del 80% del mercado de sistemas operativos en computadora corresponde a diversas versiones de Windows. Como se dan cuenta, la versión Windows 7 tiene más o menos un 50%, luego está Windows XP que ya está descontinuado un 25%, que ha ido reduciéndose gradualmente y vemos que apenas, en el caso de usuarios de Mac, tienen un 7 y algo por ciento del mercado. Es una participación minoritaria. Por eso, prácticamente todos los usuarios de computadora en realidad utilizan Windows. Vamos a ver brevemente la evolución para recordar cómo se ha llegado al concepto de Windows 10. Si recuerdan, desde las primeras versiones de lo que se conoció como Disk Operating System, y luego Windows DOS, que era el sistema operativo que hacía funcionar en una primera etapa el computador, se fue pasando a Windows 1.0, 2.0, y bueno, estuvimos viendo Windows XP, Windows 7, el Windows 8, diversas versiones de actualización, se llegó Windows Vista, y del Windows 8 se ha saltado a Windows 10, que es el nombre de la versión siguiente a Windows 8. Vamos a colocar en pantalla las principales características para que, como es nuestro compromiso y responsabilidad, ustedes puedan darse cuenta. Primero, lo que ven en pantalla fue la visualización anterior de lo que fueron usuarios hace muchos años de Windows, así era que lucían las primeras versiones. Si ponemos la imagen siguiente, lo que fue Windows 8, ya se ve una pantalla en recuadro con aplicaciones, y en el caso ya de Windows 10, vamos a colocar la página oficial de la empresa Microsoft, que es quien desarrolla este sistema operativo, y vamos a ir viendo hacia abajo para que vean algunas de las características relevantes. Es un cambio significativo. El que utilizó de Windows 7 hacia atrás y no se ha sentado a utilizar Windows 8 y Windows 10, puede asumir con confianza que no sabe utilizar una computadora, porque es una forma totalmente diferente, cómo se hacen los procedimientos, cómo se pueden abrir aplicaciones. En el caso del explorador e incluso del mismo desktop, uno puede sobreescribir encima de la pantalla, es decir, con el cursor, y si usted tiene una computadora que es totalmente táctil, puede hacer círculos sobre los textos, usted puede hacer multitarea, como se ve en pantalla, puede tener múltiples ventanas simultáneas en ejecución y abierta, flexibilidad para los trabajos que se quieran realizar. Es un rediseño, es un reenfoque total de lo que es la experiencia en el uso de sistemas operativos. Está la actualización gratuita a partir de Windows 8. Ahí se ve el procedimiento de actualización que está en el portal oficial de Windows. Y vamos a poner un breve video para que vean cómo luce lo que se conoce como el look and feel o la apariencia de este sistema operativo. Y aquí en Telenoticias Emisión Estelar, esa versión que recién acaba de salir al mercado, usted tenga la oportunidad de ver la visualización de cómo se interactúa. Estos sistemas operativos están muy orientados al ambiente táctil y como se dan cuenta, es un cambio radical. Y es importante que si usted quiere mantenerse actualizado, usted haga el esfuerzo de descargar algún demo y de ver estos videos, porque el día que lo pongan a usted frente a una computadora con Windows 10 y le digan que escriba un documento en Word, usted va a tener que confesar que no sabe hacerlo. Así de rápido se está dando esta actualización, cambios profundos en la forma en la que se manejan los sistemas operativos, a pesar de que ya las computadoras están en un desuso significativo. Hay una tendencia a tabletas y teléfonos inteligentes. Le vamos a enviar las características en detalles para que puedan evaluarla y los videos de inmediato a través de nuestra cuenta en Twitter, que es ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología, audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclip.